Hablan del catalán, tienen una manía con el catalán, yo entiendo que es porque así les votan. El señor Espejo, ya se lo dije, lo digo porque no es nada malo y, de hecho, le puedo asegurar que no es ningún tipo de ataque, pero usted tiene más acento catalán que yo, hablando castellano. Y yo creo que no me está costando hablar castellano. Yo no sé qué edad tiene usted, pero creo que tenemos más o menos la misma edad. ¿No? Yo tengo 40. ¿Usted? Ah, menos. Ah, más. Ah, bueno. Yo tengo 40 años. ¿Usted cree que si fuera cierto lo que dicen ustedes, que en su momento les funcionó, pero ya no, de que el castellano está perseguido en Cataluña, yo podría estar hablando con menos acento que usted? Es que es kafkiano. Es que es absurdo. Y, además, diciendo eso, no les vota nadie. Pero es que, en Cataluña, pero es que, además, estamos hablando de un idioma reconocido, blindado, por la sacrosanta Constitución Española, que la tiene en su mesita de noche, que es su cultura. O sea, un país que reniega, un Estado, unos partidos, unas ideologías que reniegan de su cultura, no la merecen. De su diversidad, no la merecen. Hablan de mano dura. Hablan de qué es eso de sacar las togas de la política. También, vuelvo al inicio, es que son poco, parecen ser poco hábiles, porque eso ya se demostró inútil. No ha habido ningún independentista, no ha habido nadie que nos votara, por ejemplo, a nosotros o a cualquier otra opción independentista republicana que haya dejado de serlo por meter en la cárcel a la gente. Es que, por mucho que quieran meter en la cárcel a la gente por ser independentista, deben de saber y deben de ver que es que no sirve de nada. Que, al revés, condenar por 13 años a los yunqueras por un referéndum, que al final estamos hablando de un referéndum, señores y señoras, no ha solucionado nada. No ha solucionado nada. Entonces, deberían, quizá, optar por otras cosas. En definitiva, creo que deberían hacérselo mirar. Lo del Falcon me hace gracia. Supongo que es mucho mejor ir en yate con narcos. Y nada nuevo cara al sol. Muchas gracias. Con la venia. Quiero hacer unas primeras observaciones sobre lo que vengo de oír en boca del señor Rufián, que ha dicho que no le ha servido para nada, supongo que al Gobierno Nacional, lo sucedido después de los acontecimientos de octubre de 2017. Pues no lo sé. Yo creo que a quienes nos ha servido para nada es para ustedes. Salvo para dar con sus huesos en la cárcel a algunos de sus correligionarios y luego tener que ir implorando el perdón o la gracia real del indulto al Gobierno. Bueno, si ustedes pensasen que había servido para algo, ya habrían vuelto a las andadas y no estarían firmando papelitos despreciables como este en el que piden reforzar las garantías. ¿Las garantías de qué y para quién? ¿Para ustedes? ¿Para que sigan actuando ilegalmente? ¿Para que sigan ustedes infligiendo el Código Penal como les venga en gana y luego llegue el Gobierno de turno de estos señores u otros y les indulte? Señor Rufián, un poco de seriedad. Usted tiene gracias a sus intervenciones, yo las admiro muchas veces, pero hoy me parece que ha estado usted un poco torpe. Luego, cuando nos dice usted que es que en España, salvo en Cataluña, tenemos manía al catalán, claro, esto ya es de pitorreo parlamentario, al cubo. Si usted me puede decir que la legislación catalana de los últimos 30 años, más de 30 años, de política lingüística, no es de detestar la lengua castellana, pues entonces, claro, si usted cambia la realidad a su antojo para convencerse de que tiene razón, me parece que eso, no sé si hágase lo mirar o que ha dicho usted, creo que debería ir al médico, ¿eh? Porque usted no ve la realidad con claridad, ¿acaso por un problema óptico o acaso por otro problema? Eso yo no soy especialista en medicina y no le puedo aconsejar mejor. Sí le aconsejo que consulte. Ingenuidad por parte de Ciudadanos. Dice que hay un acuerdo que dice que lo que quieren es cumplir la ley. Yo no sé lo que ha leído usted. Yo no sé lo que ha leído usted. Yo he leído que en el acuerdo sobre luz a la lengua catalana lo que se pretenden son reformas legislativas, reglamentares de toda índole, porque están ahí reservando la Constitución, porque estos señores de RC y compañía se le dieron exigir y el Gobierno se atrevió a declararlo en términos tan abiertos, reformas que lo que son es contrarias todas a la Constitución, como la ley de julio y como el decreto ley anterior, la ley de junio, perdón, en materia lingüística, el decreto ley anterior del Gobierno para subvertir e impedir la ejecución de la sentencia de 2020 del TSJ de Cataluña, que había dado lugar a una auto de ejecución forzosa. Bueno, vamos a ver. Esto, miren, es relativamente sencillo. Esto del acuerdo que han firmado ustedes, que es un conjunto de líneas que no dicen nada más que bobadas en orden a homenajear a RC y a otros independentistas por parte del Gobierno para que les sigan apoyando, pero que no se cree nadie, ninguna de las partes lo que ha firmado. Este acuerdo es eso que se llama en la fina doctrina española del siglo XIX, que se ha atribuido a más de un autor, tronos a las causas y cadalsas a las consecuencias. Acuerdo para superar la judicialización, pero vamos a ver, ¿por qué hay judicialización? Porque hay unos señores que han cometido delitos y han sido perseguidos y condenados como tales, y el Gobierno catalán y el Parlamento catalán legifera, el Gobierno catalán en muchas ocasiones mediante decreto líquido convalida ese Parlamento en contra de la Constitución y a veces aprobando resoluciones o disposiciones de la naturaleza reglamentaria que son impugnadas ante la jurisdicción condensiva administrativa. Claro, se actúan contra la líquida, ¿qué pretenden ustedes? ¿Qué pretenden ustedes? Bueno, pues el Gobierno ha firmado esto, o sea, que el Gobierno está dispuesto a renunciar, a perseguir el delito a través del Ministerio Fiscal y a, en fin, tutelar la legalidad a través de la abogacía del Estado. Bueno, esto no es un Gobierno, esto es el no Gobierno, que ya sabemos que consiste en esto la presidencia del señor Sánchez. Pero, en fin, una cosa es que consista en esto y otra cosa es que lo pongan por escrito. Esto es una falta de decoro. Para esto hagan lo que han hecho con Marruecos. Llegaron unos acuerdos raros y secretos que no sabemos en qué consiste y que pone a España en el precipicio ante Argelia, que, en fin, es nuestro proveedor principal de gas. Esto es diplomacia secreta y, además, como lo han celebrado entre partes que parece que son iguales, en términos de igualdad, como si fueran dos Estados, pues nada, lo propio de la diplomacia secreta volvemos al siglo XIX, que es en donde se ha situado en su discurso absolutamente deplorable y disparatado el portavoz de Podemos con referencias anacrónicas. Ha citado usted el 20, pero, en fin, está usted todavía en el manifiesto comunista. No se precipite qué tiempo tendrá, espero que en algún momento fuera del Parlamento, para seguir diciendo tonterías. Bien, en cuanto al otro acuerdo, el acuerdo este del uso del... La Secretaría debe finalizar a su tiempo terminado. Este acuerdo consiste, simplemente, en que el Gobierno dice, expresis verbis, que está conforme en apoyar la ley catalana de junio y el decreto ley. Es decir, en incumplir la Constitución, tal y como ha dicho el auto de julio del TSJ de Cataluña, cuando ha elevado cuestión de inconstitucionalidad sobre las normas, por contrarios a los artículos 3 y 27 de la Constitución. Un Gobierno inconstitucional en sus actuaciones, de modo recalcitrante. Para continuar en la Moncloa con apoyo de fuerzas anticonstitucionales, republicanas y contrarios a la Unión Nacional. Impresentable. Muchas gracias.